Hola, primero que nada, hola a todos, bienvenidos a este canal Este video debe grabarse, debe subirse el domingo, pero vamos a subirlo hoy Aquí tenemos el dibujo, está en talla Si no se alcanza a ver bien, no te voy a dejar un video al final de la mañana Y nada, solamente saludos a toda la gente que apoyó y un amiguito Salud Yo sé que he extrañado que tengo algo aquí, pero bueno, nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!